Las propuestas básicamente es un poco la continuidad en todos aquellos aspectos que hemos llevado a cabo, que vemos que pueden ser consolidados, seguiremos trabajando en ello. Y básicamente todo lo que uno puede estar proponiendo durante toda esta nueva gestión en función de a lo mejor de algunas cuestiones básicas que uno generalmente se plantea. Es decir, ¿para qué necesitamos ingenieros? ¿Qué tipos de ingenieros? ¿Qué habilidades o competencias deben tener? ¿Responde la universidad a estos requerimientos? Esas cuestiones básicas generalmente nos dan lugar a muchas de las cuestiones que uno luego puede estar proponiendo. Es decir, ya sabemos todos que los ingenieros que necesitamos es todos aquellos que a nuestra región vayan a agregar valor en todo lo que se produce. Y en ese sentido los tendremos que estar formando. Es decir, ¿qué tipos de ingenieros? Bueno, en general, en función de toda la calidad académica que hemos logrado, tanto en grado como en posgrado, eso es producto de las diferentes gestiones que ha tenido la Facultad de Ingeniería y que han insistido en que lo que necesitamos son ingenieros sólidos con una formación básica muy sólida y a partir de la cual van a comenzar a desarrollar todas sus materias tecnológicas. Pero aparte de ello, queremos insistir bastante en la función original del ingeniero que es la creatividad. Es decir, necesitamos gente, ingenieros que sean creativos, que tengan una capacidad de liderazgo. Y en estos momentos en que la tecnología es tan cambiante y los desafíos que impone la sociedad también son tan cambiantes, necesitamos formar ingenieros que tengan una sólida responsabilidad social y que directamente propongan cosas que vayan directamente a esta sociedad. Y en función de ello, se desprenden todas las habilidades que las cuales tendríamos que estar fomentando en su formación. Es decir, las habilidades típicas que necesita el ingeniero son las del análisis, del racionamiento, pero muy especialmente el ingeniero está dispuesto a crear cosas nuevas. Es decir, allí las habilidades de síntesis son las más apropiadas y necesitamos personas que afronten problemas y propongan soluciones a esos problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!